Estamos trabajando, recibiendo visitas de los colegios hasta fin de mes, bueno que ya poco tiempo más terminan las clases, pero después está abierto para que lo visite cualquier vecino de Río Gallegos en los horarios que tenemos en la semana, que es de lunes a viernes de 2 a 6, los sábados de 3 a 7, así que estamos recibiendo por suerte muchas visitas con la nueva tecnología que se puso y también una invitación todos los sábados a las 18 horas estamos pasando viajeros, para que es el documental que se hizo, el último documental que hicimos para que la gente lo pueda venir a ver acá al Centro de Interpretación. Esta semana fue declarado de interés municipal, fue declarado de interés provincial por la Cámara también y de interés educativo por el Consejo de Educación, así que estamos contentos y bueno, esperamos que cada vez más gente lo pueda venir a ver. Así que contentos y con mucha actividad. Germán, ¿cuáles fueron las repercusiones de esta nueva tecnología que se implementó acá en el Centro? Bien, la verdad que tanto de chicos como grandes la disfrutan, eso es lo importante para nosotros, es el esfuerzo que se hizo, tanto la inversión como el trabajo que hay para que eso funcione y adaptarlo a las cuestiones ambientales, la verdad que no ha sido en mano y lo estamos sacándole jugo con los chicos que nos visitan y los vecinos, los adultos también. Así que contentos, invitándonos a todos, mucha gente pasa por acá por la puerta y cree que hay que pagar y no, esto es libre, gratuito, es para que todos nos acerquemos a conocer más sobre nuestro ambiente y también reflexionemos sobre las cosas que estamos haciendo mal y que podemos todos comprometernos para cambiarla, así que están todos invitados. En las vacaciones va a estar para que todos los que se queden en Río Gallegos que puedan venir y disfrutar tanto este espacio como también va a estar abierta la Reserva Costera que los chicos de la Agencia Ambiental a fin de diciembre estimamos que va a estar abierto, así que distintas ofertas para Río Gallegos. Es un paseo que es para todas las edades, hay un sector para los chicos, otro sector para grandes, así que para pasar un lindo rato, aprender un poco y concientizarnos sobre el valor del estuario.